Pudimos visitar al Papa en Roma, que nos recibiera, que nos diera esa bendición. Más que cualquier cosa, incluso artística, es el Papa. Es un sueño de vida. Hay cosas que no se ocultan, ¿no? Que no se pueden ocultar ni la felicidad. Fue más lo que yo pensé que lo que ocurrió porque nadie se lo cuenta. Tal parece que a este famoso no le importó estar recién casado para asegurar que estaba enamorado de otra mujer. Y es que Carlos Rivera aseguró haber estado enamorado profundamente de una mujer que no es precisamente Cintia Rodríguez. Rivera entonces estuvo haciendo una confesión que sorprendió a todos, pues mencionó que él siempre estuvo enamorado de otra mujer. Y aseguró que Litsy, la cantante de los 90, sigue moviéndole el tapete. Pero sin embargo, aunque él quisiera intentar algo con Litsy, ya es demasiado tarde. Sin embargo, la famosa cantante por su parte también estuvo agradeciendo el detalle de Rivera. Y con una gran sonrisa señaló que la vida al final daba muchas vueltas y que en su momento ella era su crush, pero ahora ella es su fiel admiradora. Sin embargo, Litsy no hizo mención más al respecto porque ella también tiene pareja. Mientras que por su parte para Cintia Rodríguez, el hecho de que su marido haya mencionado que Litsy era su crush, la hace ponerse bastante intensa y realmente muy pero muy disgustada, pues la estuvo dejando en rítculo frente a todo el mundo, ya que evidentemente muchos consideramos que se supone que ella y su actual marido deberían estar viviendo prácticamente una luna de miel, porque evidentemente están recién casados. Se supo también, por otra parte, que Litsy se va a quedar un tiempo en México, pues ella se está alistando para un nuevo proyecto actoral con una famosa plataforma de streaming, por lo que no puede revelar muchos detalles hasta ahora. Sin embargo, aseguró que después sí volverá a los Estados Unidos, donde radica. Lo cierto del caso es que también Litsy espera entonces que durante este tiempo que permanezca en México, las televisoras volteen a verla para algún proyecto, pues ella nunca se ha alejado de su público mexicano, sino que simplemente la verdad es que no han existido proyectos en los que la llamen. Y es que ahora esta famosa está enfocada de lleno a la actuación, donde además ha logrado destacar en producciones como Señora Acero y una Maid en Manhattan. Pero cuéntame qué pensarías tú si estuvieses en la posición de Cintia Rodríguez y tu esposo estuviese echándole flores a otra mujer que no eres tú. Recuerden que lo que más llama la atención es el hecho de que ellos tan solo tienen tres meses de casados, así que ¿cómo considerarías tú la actitud que Carlos Rivera ha estado tomando echándole flores a la también actriz? Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.